¿Qué es la preocupación en la frontera paraguaya? Hay preocupación en la frontera paraguaya. Luego de que trascendiera que el gobierno nacional prepara un decreto para endurecer los controles migratorios, autoridades paraguayas manifestaron su preocupación al respecto. Lo hicieron en un planteo diplomático formal al gobierno argentino y también en declaraciones públicas. Despistaron y terminaron en el mártires. Una pareja terminó con su auto en el arroyo Mártires de Posadas luego de que el coche se despistara en la continuación de la avenida Santa Cruz y tras perder el control cayera al curso de agua. Vence el plazo para blanquear efectivo. La Administración Federal de Ingresos Públicos recordó que hoy a las 14.30 vencerá el plazo para el depósito en efectivo del dinero a ingresar en el sinceramiento fiscal y que fue declarado hasta el 31 de octubre. El organismo dispuso que el comprobante de depósito de efectivo se deberá generar como tiempo límite hasta 30 minutos antes del cierre de la sucursal bancaria. Argentina tembló desde Cuyo hasta Rosario. Ayer en parte del país se hizo sentir un sismo de 6,5 grados que si bien tuvo su epicentro en la provincia de San Juan, se hizo sentir en distintas ciudades argentinas sin que se reportaran víctimas mortales ni grandes daños estructurales. La Iglesia se flexibiliza ante el aborto. Se dio a conocer hoy el documento en el cual el Papa indica a la Iglesia Católica los logros del año y el camino de la evangelización a recorrer. En uno de los puntos más destacados, el sumo pontífice concede a todos los sacerdotes la facultad de absorber a quienes hayan abortado.